Mañana al mediodía os voy a dar aquí una noticia y es que una página web que tiene cosas muy chulas me ha ofrecido hacer como un regalito a mis seguidores. Hasta mañana al mediodía no os lo voy a decir, no os voy a decir qué página web es, pero lo que sí que os voy a decir es que me han dicho que van a dejar una serie de productos gratis para que los cojáis y que solo tengáis que pagar los gastos de envío. Mañana al mediodía pues os lo digo, ahora estoy haciendo aquí cositas, me pinté las uñas que llevaba sin pintarme las uñacas, no sé. Por fin os vengo a contar la sorpresa que os dije ayer y es que, bueno, al grano. La página web All Accessories, que os la dejaré aquí enlazada en los stories aquí abajo, se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que si hacía una selección de productos y ponía los productos gratis y solo teníais que pagar los gastos de envío, si a mí me gustaría. Entonces, obviamente, yo entré, vi los relojes y demás, porque ahora que lo pienso no sé si os dije que eran relojes. Bueno, son relojes, 10 relojes concretamente, los han dejado con gastos de envío, o sea, que solo tengáis que pagar los gastos de envío y mola un huevo. Solo tendréis que poner el código de descuento dulce de leche con dos U's, ¿vale? Os lo dejaré aquí escrito y solo sirven los productos del link de aquí abajo. Así que eso, del link de aquí abajo, solo esos productos son los que tienen el producto gratis. Veréis que si ponéis el código de descuento se os queda el producto en 0€. Si pedís un reloj son 9€, si pedís dos son 14€, si pedís tres son 19€. He tenido que parar para ir a recoger un paquete. Bueno, que es genial porque los podéis pedir con amigas, ¿vale? Si pedís 10 amigas os sale a 6€ cada una. Así que, os voy a decir mi favorito. Mirad, este de aquí, le dais y lo tenéis en estos colores, pero en este color, vamos, es lo más, es precioso. Si tenéis alguna duda o algo, pues decídmelo y nada, que compréis muchas cosas. Voy a abrir el paquete que ya sé lo que es. Es una base de maquillaje de MAC que me encanta. Mirad, y esto es lo que me ha llegado. Es la base Studio Fix Fluid, que yo ya la tengo, pero la tengo en el NW25. No se enfocan, ahí. Que es el tono que utilizo en verano. Este es el tono de ahora y el de invierno de invierno es el NW15. Esta es una base de mis favoritas sin duda alguna porque me encanta la cobertura, el acabado, todo. Todo, todo, hasta como huele me gusta. Y nada, la tengo aquí nuevita y ya me la voy a poner hoy. Mirad, voy súper contenta con mis pantalones nuevos, que son del primar, 12 euros, y son ideales. Hoy dos comentarios, en la mañana de hoy me han tocado tanto los cojones que estoy por hacer un vídeo contando todo lo que hay que aguantar detrás de YouTube. Porque me parece un machaque tan, tan fuerte. Uno de ellos no lo voy ni a mencionar porque... Gente que intenta decirte qué tienes que hacer con tu dinero. Que sabe además los movimientos del banco que tienes. Cuidado. Ya ese comentario paso. Pero es que acabo de leer uno ahora, que os lo voy a poner. Porque es que la gente yo creo que le pica que con YouTube se gane dinero. En plan, le pica, le jode. No duerme por las noches. ¿Me podéis decir qué puta falta de respeto es esta? Vaya novio más paleto que tienes, hija. Comer el gazpacho con tenedor. Mi novio no estaba comiendo gazpacho. Simplemente lo probó con el tenedor que él tenía porque no tenía cuchara. Guapa. Ganar dinero con YouTube nos hace ser más fino. El que es paleto, paleto será siempre. Creo que paleta eres tú poniendo esto. Guapa. Es algo que me molesta un montón. En serio. Hay veces que ya paso de responder comentarios y demás. Pero es que llega un punto, tú sabes, un vasito, ¿no? Que lo vas llenando, lo vas llenando, lo vas llenando. Y el agua al final cae. Pues ha llegado un punto que me está tocando todos los cojones. ¿Qué vas a explicar tú a mí, Benilde, Jaén García, guapa? ¿Qué cojones tiene que ver ganar dinero con YouTube con coger para probar el gazpacho con el tenedor? Explícamelo, por favor. Aquí lo más paleto, me parece la gente, que no sé, que no sé qué se te pasa por la cabeza para comentar cosas así. Yo es que no soy así. Seré paleta, claro. Pero no lo entiendo. Tampoco entiendo cómo escuece tanto, pero escuece, ¿eh? Ahí de que te... ¿Sabes? Una heridita abierta y le echas alcohol, ¿sabes? ¿Cómo escuece? Pues escuece lo mismo sabiendo que en YouTube a veces, a veces se gana dinero cuando te pagan. Y mira, ya aprovecho para decirlo. Llevo esperando desde julio a que me paguen una factura. Desde julio. ¡Eso es que mía! Así mil cosas. Y son todas las cosas que hay detrás de YouTube. Y estoy pensando hacer un vídeo que se llama así. Lo que hay detrás de YouTube. Que no todo es tan bonito y no me refiero siempre con los suscriptores. O sea, que para mí eso es lo más bonito. Pero hay una minoría que te toca los huevos. Luego también hay una minoría de agencias que trabaja como el puto culo. Y tú trabajas. Tú das tu trabajo al día. Tú subes las cosas cuando las tienes que subir. Tú inviertes tu tiempo en ese vídeo. Y luego, pues no te pagan. Y llevo así esperando desde julio a que me paguen. Que es muy difícil hacer una transferencia. Pero bueno. Día maravilloso. Y ya paro. Eh, paro. Pero... ¿Por qué es cuece lo de ganar dinero con YouTube? Supongo que también os joderá que un panadero gane dinero al hacer pan, ¿no? Supongo. A ver, que esto me sirva a mí de terapia. Contaros todo. Voy a grabar el vídeo por la tarde. Y... A ver si lo subo algún día o no. Que voy a grabar otro. Pero bueno. En fin. Que os quería contar una cosa de Booking. Que me estáis preguntando mucho. Y la verdad es que yo estaba tan perdida como vosotros. Porque nunca había hecho esto de los 25 euros. Nunca lo había visto. Entonces, he estado investigando un poco. Y bueno. Os cuento. Yo veo cuántas personas reservan con el link, ¿vale? No me pone el nombre completo. Pero me pone el nombre. Y el día que se van a alojar. No me pone ni el sitio. Ni nada. O sea, me pone el nombre y el alojamiento. O sea, la fecha de entrada. Por ejemplo, María. Hoy que es día 27. María. 27 de octubre. Y ya está. No me pone nada más. Pero hay veces que me pone que no es apta. Entonces, yo investigué. Y ayer Sandra, la de mi clase, me dijo que había reservado un hotel con el link. Y el hotel creo que costaba 30 y pico euros. Y yo le dije, ¿y te pone si es apta o no es apta? Y me dijo, no. Y entonces yo miré en la web esta, donde a mí me pone quién reserva o no. Os lo enseñaría. Pero es que como hay nombres de personas, aunque no aparezcan los apellidos, no sé yo si hasta qué punto es bueno, ¿vale? Entonces no os lo voy a enseñar. Pero os voy a decir que hay veces que pone, imagina, María no apta. Entonces me he leído las condiciones y demás porque no me aparecieron las condiciones hasta que me pone no apta. Porque al lado me pone que lea las condiciones, ¿no? Y entonces me pone que mínimo tiene que ser el doble del importe. O sea, que el hotel tiene que costar mínimo 50 euros, ¿vale? Y que el bono es de 25, pues mínimo tienen que ser 50 euros. Y el de Sandra, por ejemplo, eran 30 y pico, creo, casi 40. Y a mí me ponía como que no era apto. Y a ella no la habían avisado. Entonces se lo dije yo. Y que sepáis que hay varias personas que me pone que no es apto. Así que si habéis reservado por el link y cuesta menos de 50 euros, no os van a hacer el reembolso. Y yo eso os juro que no lo sabía. O sea, que hasta que me puso no apta yo no tenía ni idea. Yo de hecho le dije a mi madre, jova, mira, imagínate, coges un hotel de 30 euros y solo tienes que pagar 5. Y no era así, yo también estaba confundida. Así que yo os aviso por si eso, habéis hecho una reserva con el link de menos de 50 euros y podéis cancelarlo, pues canceladlo. Y coger un hotel, pues mínimo de 50 y pagáis 25. Yo de verdad no lo sabía. Si no, que os sirve para otra vez, pero que sepáis que si es de menos de 50, no creo que os lo reembolsen. Es que no tengo ni idea, porque como no da ni error ni nada, no tengo ni idea. Así que bueno, yo os lo quería decir por si acaso. Es que a mí nadie me avisó de si había mínimo ni nada. O sea, yo os dije lo que a mí me dijeron. Y nadie me dijo si había mínimo o no. Pero que yo leyendo las condiciones, pues he visto que sí. Y nada, ya está. Quería deciros eso. Bueno, a ver, para todos esos impacientes que queríais lo del mercadillo ya, ya, de ya, de ya, tengo fecha y lugar para el mercadillo. Va a ser este domingo, día 29, con el que ya había hecho hace unos meses, en mayo creo que fue, en el barrio de los Rosales, que era así en la calle. Es lo mismo, es como un rastrillo, un mercadillo, no solo mío, de más gente, hay como diferentes puestitos. Pero la otra vez fue en la Plaza Elíptica y esta vez no. Es en la calle Alfonso Rodríguez Castelao, donde está la gasolinera, que hay unos edificios que hacen así, círculo. Pues justo en el edificio de la gasolinera y el lavado de coches y todo eso. Os dejaré un plano ahora. Nada, que van a estar mis amigas también, van a traer su ropa, y yo con mi ropa y todo eso. Así que, eso, este domingo 29, de 12 a 5 de la tarde, ¿vale? Así que nos vemos ahí, menos mal, que tenemos fecha para el mercadillo. Fue un poco improvisado, pero bueno. Es que me estáis preguntando sobre las tallas y demás, de qué va a estar a la venta. La suerte de que mis amigas vengan con su ropa es que vamos a tener tallas variadas. Yo tengo pantalones de la 32, de la 34 y seguro que ellas tienen alguno de la 36. Así que bueno, que yo creo que va a haber tallas un poco de todo. También hay zapatos. Yo uso la talla 36-37 zapatos, pero amigas mías tienen el pie más grande. No sé si traen zapatos o no. Y partes de arriba también. Así que nada, mañana voy a hacer así un rebuscamiento de cosas. Porque esta vez también quiero poner... Tengo muchos collares y demás, que ya no me pongo. Y como por ejemplo poner los collares a un euro, ¿sabes? No sé, ya vamos viendo. Por cierto, estoy un poco malita de la barriga. No sé qué me pasa, no me duele, pero... Está así revueltilla y no me encuentro yo muy allá, la verdad.